Nosotros atraemos abundancia cuando nos alineamos y nos equilibramos con toda nuestra estructura energética sutil. El concepto de abundancia es tener más de lo que necesito para poder compartirlo. ¿Sí? Y ahí es un concepto que muchas veces no tenemos tan claro. Hablamos de abundancia y digo, bueno, yo si mientras tenga lo que necesito, cuando lo necesito, tengo suficiente. Pero luego quiero ayudar y quiero hacer otras cosas y si no tengo más de lo que necesito, me encuentro en un dilema. ¿Sí? ¿Entendéis abundancia así también? Normalmente abundancia se relaciona también directamente con prosperidad. ¿Sí? Cuando hablamos de abundancia a nivel energético, estamos hablando de tener abundancia energética. ¿Qué significaría eso? ¿Qué se os ocurre? Salud. Salud, por ejemplo. Que estoy convencida que vuestra mente ha empezado a hablar y no me lo estáis diciendo en moda alta. ¿Qué más? Rosa. Pues no estar cansada, estar plena bien. Estar pleno, no estar cansado. ¿Qué más por ahí? ¿Qué más sería la abundancia energética? Vitalidad. Es decir, tener a disposición toda la energía que necesitemos para hacer lo que queramos y más. Es decir, tener energía de sobras. La abundancia energética es tener energía de sobras. Y cuando hablamos de que nosotros somos un ser completo y hablamos de abundancia y hablamos de abundancia energética, estamos hablando de que todo nuestro ser, todos nuestros diferentes niveles del aura, diferentes chakras, sean abundantes también. Por eso, primero quizá tendríamos que ubicarnos en qué somos. Para poder atraer la abundancia en nuestra vida, primero habría que entender qué somos nosotros, qué es la vida para nosotros y cómo atraer esa abundancia en todos los aspectos de nuestra realidad. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos entendemos que nosotros somos un ser humano, con nuestro cuerpo físico, con nuestros cuerpos energéticos, con nuestras auras, somos un ser muy complejo. Ahora, cuando hablamos de chakras, podemos quedarnos en diferentes niveles de chakras, en el sistema de 7, de 11, en muchos sistemas de chakras. ¿Sí? Sí, nos basamos en el de 7, que es el más popular, el que la mayoría de gente conoce. ¿Sí? Hablamos de que tenemos un chakra básico, un chakra básico sexual, que sería toda la zona de este segmento, ¿no? Tendríamos toda la zona del ombligo plexo. No sé, le llaman chakra 1, chakra 2, toda la zona del corazón, ¿no? Estoy bien, no, ya me he pasado 1. ¿Está el 3 aquí o aquí ya estamos en el 4? Me falta... El otro en el medio. El 3. El 3 te falta. Es que es curioso, porque depende del libro que leas, depende del libro que leas, te dirán que es chakra, o sea, por ejemplo, chakra segmento 1, ombligo 2, plexo 3, corazón 4, garganta 5, asana 6 y corona 7. Para mí es un poco lío, porque yo les llamo por su nombre, entonces me cuesta un poquito, pero sí que es cierto que veréis que hay libros que os lo ubican en un sitio o en otro. Por eso a mí no me gusta hablar de chakras cuando hablo de 7, sino de segmentos, porque abarcan muchos más chakras. Por ejemplo, segmento 1 abarca como chakras principales el sexual y el básico. Son dos chakras ya importantes. Pero si nos quedamos simplemente, por ejemplo, cuando hablamos de abundancia, en el chakra, por ejemplo, el básico, el chakra básico es un chakra que nos da la estructura, que nos da la estructura musculoesquelética, lo que es poner los pies en el suelo, la practicidad, lo que es estar presente en la materia, ¿cuál sería la abundancia del chakra básico? Tener muchos cuerpos. Tener un cuerpo fuerte, tener fuerza, pero a nivel físico, pero si vamos, por ejemplo, a nivel económico, también es el chakra encargado de tener lo que necesitemos en el mundo material. El chakra básico es el encargado de tener todo, de aportarnos la energía que hace que podamos atraer lo que será la abundancia y la prosperidad a nivel económico, también. Cuando hay un fallo, por ejemplo, en el chakra básico, muchas veces se traduce en depresión, en problemas de depresión a todos los niveles, no solo emocional, mental o física, sino también económica, relacional. Una persona con problemas en su chakra básico, muchas veces le pasa que esa sensación de decaimiento hace que tenga problemas con las amistades, o sea, relacionalmente también tenga problemas, económicamente también se ve afectado. Si no, ¿os ubicáis, os viene en mente alguien de vuestro entorno que tenga problemas, por ejemplo, de depresión y que a la vez se hayan traducido con problemas económicos? O al revés, problemas económicos que se traducen en depresión, eso sucede y eso es la energía de ese chakra. Por lo tanto, entender la abundancia hay que entenderla entendiendo todos los chakras. Es decir, nosotros atraemos abundancia cuando nos alineamos y nos equilibramos con toda nuestra estructura energética sutil. Si nuestro chakra básico está desequilibrado respecto a los otros y a lo que yo soy, se dará un desequilibrio en lo que será toda esa parte material, en toda esa parte económico-material, en esa parte física. Ahora, si vamos al chakra sexual, ¿qué sucede en el chakra sexual? En el chakra sexual, que sería el segmento 1, en lo que sería el sistema de 7, si vamos a lo que es la zona genital, la zona sexual, que no es lo mismo genitales que energía sexual, pero si venimos aquí estaremos en lo que será la energía de la creatividad, del mover, del hacer. Mientras que el chakra básico nos da estructura, el chakra sexual nos da movimiento y nos da creatividad. Entonces, abundancia creativa. La abundancia creativa es un equilibrio de nuestro chakra sexual. ¿Cuántas veces os habéis encontrado antes delante de un papel, tenéis que escribir una carta, un informe o algo, porque estáis atascados y no sabéis qué hacer? Papel en blanco, el síntoma del, ¿no? Le dicen el síndrome del ahoja en blanco. Bloqueo, ¿qué hago? Pues no está en la mente el bloqueo, está en la energía sexual, la falta de creatividad. Entonces, cuando hablamos de abundancia, al regreso el punto es equilibrio en todo nuestro sistema. Si nuestro chakra sexual está desequilibrado, ya sea por déficit energético, por exceso de energía o por lo que sea, por un accidente, por una enfermedad, por lo que sea, ese desequilibrio en lo que sería la zona del chakra sexual creará un desequilibrio en la creatividad, la capacidad de crear, de ser abundantes, por ejemplo, en la resolución de conflictos. Te encuentras ante una situación, encontrar soluciones es ser creativo, ¿sí? Y eso es abundancia del chakra sexual. Ahora, habréis encontrado gente que tiene mogollón de ideas, tiene una hiperabundancia en la energía creativa. Eso también puede ser un desequilibrio. ¿Sí me seguís? Entonces, aquí entendemos la abundancia energéticamente desde cada uno de nuestros aspectos de la vida puede tener abundancia o no. Y la abundancia va a ser el estado natural, es decir, tengo lo que necesito y genero más para poder compartir. Por ejemplo, genero ideas y las comparto ahora, si soy ábaro y solo las quiero para mí, entonces es un bloqueo, no dejo que fluyan esas ideas. No todo lo que nosotros generamos es para nosotros, ni mucho menos, en realidad todo lo que generamos es para todos. ¿Vale? Entonces, cuando yo estoy también en el desarrollo espiritual, el desarrollo personal, uno de los puntos importantes es este punto de poder tener más de lo que necesito para poder compartir con lo otro, porque yo soy parte de lo otro. ¿Sí? Siguiente. Si subimos y nos vamos a la zona del ombligo. En la zona del ombligo, ¿cuál sería la abundancia de la zona del ombligo? ¿Qué tenemos en la zona del ombligo? Digerimos la vida, la comida, las emociones, pero también aquí almacenamos la energía. Por eso es tan importante la zona del ombligo. Tenemos lo que es el jara o el tantiem, que es donde los samuráis, cuando hay alguna deshonra, ellos mismos se hacen el harakiri. Se abren lo que es el almacén de energía y mueren en pocos minutos. ¿Sí? Entonces, tenemos en lo que es la zona del ombligo la energía de nuestra vida. El almacén energético, donde se almacena el chi sintético. Si nosotros tenemos la zona del ombligo en abundancia, tendremos energía en abundancia. Dispondremos de energía para hacer. Cuando alguien se siente muy agotado, muy decaído, muchas veces también está relacionado con la falta de energía en el ombligo. Pero además es esta energía del coraje, el moverte, el impulso de hacer. Tú puedes tener mucha energía en el chakra básico. Eres fuerte, eres práctico, tienes recursos, lo movilizas con el sexual, pero si el ombligo no te da el impulso de hacer el paso, ahí se queda. El ombligo es ese coraje. Ahora ha pasado también que conocéis gente que tiene un montón de ideas, tiene la fuerza para hacerlo y no lo hace. ¿Dónde está el error? Si tiene todo, ¿por qué no lo hace? Falta de energía en el ombligo. Entonces, abundancia implica todo. Cuando nosotros energéticamente estamos equilibrados, la abundancia tendrá que estar equilibrada con todo. Pero igual pues es por miedo, ¿no? Que no lo hagas. Correcto, pero que crea ese miedo. Que crea ese miedo. Sí, hay miedos, hay miedos en el ombligo. Y posterior del ombligo, que tenemos todo lo que sería el ming-mein y la zona de riñones, hay miedo. Que no me permite hacer ese paso, que tengo ese impulso, porque lo tengo, pero algo es... Ay, 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 ay. ¿No? ¿De dónde nace ese miedo, no? Es energía al final también el miedo. Al final todo es energía. Si partimos de aquí, yo no sé si sabíais que hoy estaríamos hablando de la abundancia desde el aspecto energético. Pero para mí es interesante porque si lo entendemos, podemos entender dónde falla el que yo atraiga la abundancia. Porque abundancia hablamos normalmente como si fuera un concepto único y exclusivo. O único y que se trabaja solo desde el mental. Y no, se trabaja desde todo. Entonces, el trabajarnos, ¿cómo puedo yo, por ejemplo, este miedo que me bloquea, dar el paso? ¿Cómo lo puedo sanar para poder atraer esa abundancia en la vida? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué podría hacer yo para desbloquear ese miedo? Trabajar en la zona del chakra del ombligo. ¿Cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, respirando. Algo muy sencillo. Si yo sé que a mí me bloquea el miedo, pero tengo la fuerza y tengo las ideas, ubícate en tu zona del ombligo, inhala, reten y exhala. Con la intención de desbloquear cualquier circuito energético que en este ombligo esté creando miedo. Entonces, inhalas y exhalas. Lo mismo si el bloqueo está en me falta dinero, me falta tal, en el recurso ese del chakra básico o en el no tengo ideas. Es que no sé qué hacer. No sé qué hacer en mi vida. No sé cómo hacer esto. No sé cómo hacer aquello. No sé cómo salirme de esto. Pues lo mismo. Respira en tu chakra sexual, que es el que crea ideas. Inhala. La idea es inhala. A través del chakra retenes el aire y exhalas. Y sueltas. Esto si lo hacéis cada día unas 12 veces con intención. Acordaros que la energía sigue el pensamiento. Como la energía sigue el pensamiento, cuando yo inhalo, inhalo con la intención de absorber la energía limpia del entorno y que esta energía limpia vaya a disolver todas las partículas que están bloqueando, por ejemplo, el ombligo o las ideas del sexual, deshagan eso y al exhalar, suelto todo eso, me nutro de energía, suelto todo eso, me nutro de energía. Importante retener. Cuando inhalo, retengo. Porque en la retención es donde suceden las cosas. ¿Sí? Inhalo, retengo y allí ese prana, energía que estoy inhalando, estará actuando y cuando exhalo, expulso el aire y cuando retengo en vacío, está saliendo. ¿Sí? Es en la retención donde suceden las cosas. Tienes también vacío, cuando terminaste expulsar, retienes también. Correcto, retengo al lleno y retengo al vacío. Y siempre pensando en el chakra que necesitas. Correcto, en la zona del chakra que necesito, por lo que sea, limpiar o procesar aquello que se haya quedado bloqueado. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer de estos tres chakras, vamos a trabajar porque todos tenemos de todo en todos. Por muy abundantes que seamos, siempre podemos ser más abundantes. Siempre hay algo que se puede trabajar. Sí, sí. Y si alguien nos dice, no, yo lo tengo todo, dices, bueno. Bueno, pues muy bien, yo no. Entonces, vamos a trabajar. Entonces, vamos al chakra básico. Ya que estamos en una conferencia-taller, vamos a trabajarlo y ya vamos a salir de aquí un poco más limpitos. Entonces, atención a la zona sacrocoxis y vamos a inhalar en la zona sacrocoxis. Podemos, antes, tomarnos un momento de pensar algo, por ejemplo, algún aspecto, pues me cuesta ser práctico o me cuesta enraizarme, me quedo más volada que aquí o pues por algún motivo me cuesta atraer el dinero en mi vida o el dinero se va rápido de mi vida o tal como intrasale. Estos conceptos, cada uno con su propio vocabulario, pensar en una cosa, vamos a desintegrar esa cosa con la respiración. ¿Sí? Entonces, cada uno pensar en eso que queréis trabajar y entonces inhalamos a través del chakra básico con la instrucción de absorber energía limpia para desintegrar este concepto, esta forma pensamiento que bloquea mi chakra básico y a la energía en él y a la energía en él retengo permitiendo que suceda toda la transformación y exhalo a través del propio chakra básico y retengo el vacío permitiendo que mi chakra haga su proceso de limpieza y transformación. Vamos a hacer esta respiración tres veces más en el chakra básico, cada uno a su propio ritmo, inhala, reten, exhala y reten tres veces más. siente esta energía Siente tu chakra básico, cómo se va liberando Y vamos ahora a respirar con una emoción contraria Vamos a llenar el chakra de una energía contraria y en positivo Por ejemplo, si me siento que no soy práctico, no soy práctica Voy a absorber ahora practicidad en mi chakra básico Si siento que el dinero se va, voy a absorber energía que permita que el dinero se quede y se siga nutriendo Cada uno aquello que haya proyectado Por tres veces Y a medida que terminamos vamos abriendo los ojos Bien Se nota, ¿no? Cómo se libera Vamos a hacer lo mismo en el chakra sexual Allí vamos a ver si me faltan ideas O tengo demasiadas ideas O me falta movilidad, moverme ¿Qué es lo que hay allí? El chakra sexual es creativo y también móvil Por lo tanto, cada uno, ante este aspecto relacionado con la abundancia Vamos a ver qué es lo que en el chakra sexual Y si no sabéis ubicarlo, decir todo aquello que obstruye la abundancia de mi chakra sexual Y listo Bien Entonces, inhalamos Vamos a hacer tres respiraciones absorbiendo la energía Para desintegrar todo aquello que obstruye la abundancia en el chakra sexual O aquello que tengáis en mente Y soltáis Tres veces de limpieza Y una vez está limpio Vamos a energizar ahora Vamos a pedir Y energizar este chakra poniendo energía Que nos permita absorber la prosperidad y la abundancia Respeto la energía sexual Bien Bien Poco a poco, a medida que termináis Vais abriendo los ojos Y vamos con el ombligo ¿Entendéis la práctica, no? De ir haciéndolo ¿Notáis cambios ya? ¿Vais notando cómo se mueve? ¿Sí? Se va notando, ¿verdad? El ombligo hemos dicho que es todo el pasar a la acción Esto yo creo que es uno de los grandes bloqueos de esta gran sociedad El paso a la acción Nos cuesta pasar a la acción Nos cuesta ponernos en Tenemos grandes ideas, grande energía Pero paso a la acción Vamos a eliminar todo aquello que nos obstruye pasar a la acción Hacer aquello que queremos ¿Sí? Entonces Hola, bienvenida Vamos a inhalar Atención Inhalamos en la zona del ombligo Retenemos y exhalamos Vamos eliminando todo aquello que obstruye nuestro paso a la acción Tres respiraciones Absorbiendo la energía Reteniendo y exhalando Mientras limpiamos todo aquello que obstruye el paso a la acción Y a las tres respiraciones Empezamos a inhalar Llenando el ombligo de la fuerza y el coraje para pasar a la acción Para hacer aquello que queremos Mientras limpiamos ¿Por qué? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, ¿qué tal? ¿Se nota diferencia? Calor, ¿eh? Entra calor hacer estas cosas. Aparte, ¿está esto encendido? Entendido, calor. Sí, fuera. Adiós. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hecho? Esto si lo practicáis, de forma regular notaréis cambios. Porque realmente habréis oído hablar de que nosotros tenemos el aura que es electromagnética, que atraemos a nuestra vida aquello que somos, que las... Sí, todos estos conceptos son conceptos como muy populares, muy New Age, muy todo el mundo habla de lo mismo. Pero esto es la práctica de todo esto. Transformar mis campos energéticos para que si yo le pongo esta energía en mi campo energético, entonces es mucho más fácil atraerlo. Porque nos dicen, claro, es que el dinero atrae el dinero y el desastre atrae el desastre. ¿Sí? Eso habéis visto también a gente que le pasa un desastre y le pasa otro y otro y otro y otro. Pero gente que tiene dinero y tiene más dinero, más dinero y más dinero. ¿Por qué es eso? Porque su condición energética atrae eso. Porque eso es lo que hay. Entonces, a través de la respiración podemos codificar nuestros campos energéticos para que esa energía esté allí y entonces sea más fácil atraerla. Este ejercicio no puede tener problemas. Porque yo estoy pensando, por ejemplo, cuando tienes chakras más hiperactivados o desarrollados y otros que son menos, a lo mejor al hacer este ejercicio lo que haces es sobre desarrollar los chakras que tienes más hiperactivados y entonces es como que generas más desequilibrio. ¿Puedes generar más desequilibrio? Si tú cuando lo haces, lo haces con la intención de ponerlo en su tamaño ideal para tu sistema, pensar una cosa, la energía sigue el pensamiento. Entonces, cuando tú estás haciendo este ejercicio, lo haces con la idea y la instrucción de que estés absorbiendo la energía y eliminando para dejar tu chakra en su estado ideal respecto a todos los otros chakras y aura. ¿Sí? Y eso es algo importante porque sí que es cierto que si tú pones mucha intención en unos y no en otros podrías crear desequilibrios, pero si tú cuando lo haces, lo haces con esa instrucción y esa intención de crear un equilibrio en tu sistema, es difícil que pase. ¿Sí? La energía sigue el pensamiento. ¿Es una especie de meditación, por ejemplo? Se podría hacer como meditación, meditación para la abundancia. Si te dedicas un día, por ejemplo, a tu chakra básico, y al día siguiente te podrías dedicar a tu chakra sexual. Correcto. Y cada día un chakra, respeto a esto, sí podríamos hacer. Pero sí que es cierto que hay que tener claro que hay que estar equilibrado. Hoy día leía un libro que hablaba sobre la insulina, ¿no? Y decía que cuando una persona está pensando en su pastel preferido, su sistema ya está generando insulina. Aunque no lo haya comido. Por eso dicen que el pensamiento engorda. O que ya como por el pensamiento. Y es literal. Hay unos estudios, estaba leyendo unos estudios que se hicieron en una universidad de Nueva York donde demostraban que a una persona se le hacían análisis antes de proyectar con la mente su pastel preferido, le hacían el análisis. Y después de proyectar durante cinco minutos su pastel preferido, le hacían el análisis y habían aumentado los niveles de insulina en sangre. Entonces, cogemosle ventaja a eso. Si nuestro sistema funciona tan potente con esto, con el pensamiento, la energía sigue el pensamiento. Pero entonces, Cody, aquí está el tema. Aquí está la meditación y el tema. Es decir, ahí estamos. Coge ese pensamiento repetitivo de, por ejemplo, la gente que tiene dinero es la gente que roba. La gente que hace esto es la gente que no sé. Estos juicios. Y empieza a eliminarlos de tu sistema. Y la respiración es la forma más rápida y fácil de eliminar la mayoría de estos pensamientos. O sea, que daba, por ejemplo, una semana, haceros un tegada cada uno, estarías equilibrado también, ¿no? Correcto. ¿Tendrías que hacerlo todos? A ver, yo recomendaría que es mejor hacer tres respiraciones por chakra y hacerlos todos en el día, que cada día uno. Pero también puedes hacer todos los chakras y un día temático. Especialmente en este mes entro más hoy, pero equilibro con todos los otros. ¿Y que es más tiempo? Siempre buscando el equilibrio entre todos. ¿Sí? Hemos hecho chakra básico, sexual y ombligo, pero ¿qué pasa con el plexo solar? El plexo solar es el chakra relacional. Por ejemplo, abundancia de relaciones. No digo sexuales, porque tampoco sería equilibrado. Pero sí relaciones. ¿Sí? Hay gente que le cuesta mucho relacionarse y hacer amigos. Y otros que tienen tantos que no tienen vida privada. Equilibrio, de nuevo. Exceso de relaciones, déficit de relaciones. Equilibrio. Entonces, de nuevo, la abundancia en el chakra plexo estará muy relacionada con eso. Con lo relacional. Hay gente de verdad que le cuesta hacer amigos. Y trabajando sobre el chakra del plexo, como acabamos de hablar. Equilibran y se permiten tener un grupo de amistades con los que hacer aquello que les gusta. Pero deben sintonizar su chakra del plexo también. ¿Sí? Corazón. ¿Con qué relacionaríais el corazón? El equilibrio entre el dar y el recibir. Cuando una persona es de dar mucho. Pero no recibe a cambio. Hay un desequilibrio. Pero si una persona recibe mucho. Pero no da a cambio nada. También hay un desequilibrio. Y eso es el típico ejercicio que es inhalar. Seguirme, ¿eh? Inhalar. Volver a inhalar. Volver a inhalar. Volver a inhalar. Volver a inhalar. Y seguir inhalando. Y la mayoría habéis parado. No puedes. Es imposible. Desequilibra. Lo mismo si exhalamos, exhalamos, exhalamos. Y esa es energía del corazón. Por eso crea tristeza cuando alguien no se ve bien compensado. Déficit del dar o del recibir. ¿Sí? Entonces, esta válvula del dar y el recibir de nuestro corazón equilibra todos los otros chakras. Cuando hablamos de prosperidad y abundancia, en el dar y el recibir está una de las grandes claves. Por eso, la prosperidad y la abundancia, una de sus grandes claves está en el corazón. O sea, que una de las características de la tristeza es esa, que no está equilibrado el dar y el recibir. Sí. Cuando una persona se siente muy triste es porque siente que algo no está equilibrado. Probablemente cuando hablas con alguien que se siente triste es por la pérdida de alguien. Es porque siente que no ha sido valorada la persona. Es porque se siente traicionada. Por algún motivo, siempre en el dar y el recibir. Y la creación de estas expectativas, que parece que ahora los psicólogos nos digan a todos, no tienes que crear expectativas, son malas las expectativas. Pero son humanas. Son humanas porque el corazón es así. Si yo doy, espero recibir algo a cambio. Entonces, o hay un pacto claro entre el dar y el recibir con lo que estoy gestionando, o hay un desequilibrio. Y la abundancia se siente muy afectada por esto. Es uno de los puntos clave. Y de verdad, la mayoría de seres humanos en algún punto sienten ese desequilibrio. Por eso hay mucha gente triste, mucha gente que se siente traicionada, engañada. Pero, cuidado. Ahí es donde tenemos y ahí sí que hay que trabajar. Ahí sí que toca. Los corazones los tenemos un poco dolidos. Y luego hay otra parte, a veces, en la abundancia, entre el dar y el recibir entre los padres y los hijos. Que es complicado. Bueno, Félix. Porque ahí no hay un equilibrio de dar y recibir. Los cogenitos les damos y los niños reciben. El dar y recibir entre padres e hijos. Hay un tema ahí también. Hay responsabilidades kármicas, que vienen de antes, en las que no voy a entrar mucho ahora. Pero en el dar y recibir entre padres e hijos. Por eso es muy importante. O sea, antaño, los padres criaban a los hijos. Los hijos seguían adelante. Y cuando los padres eran mayores, los hijos cuidaban de los padres. Ahí se hacía como la vida permitía dar y recibir. Hoy día no se hace así. Hoy día es tan individualizada la sociedad que se ha perdido mucho ese cuidado. Pero sí que hay puntos aquí, una responsabilidad. O sea, los padres tienen una responsabilidad sobre los hijos. Y los hijos, una responsabilidad sobre los padres. A nivel esotérico, muchos maestros lo que te dicen es que los hijos estarán siempre en deuda con los padres. Porque gracias a los padres tienen un cuerpo físico para transitar en esta vida. Por lo tanto, para ir saldando esta deuda, una de las formas era lo que se llamaba el diezmo. El diezmar a los padres. Era donar parte de tu salario a los padres. Para ir compensando. Pero esto ya entraríamos en temas del dar y recibir complejos. Pero veréis muchos libros esotéricos que hablan de eso. De diezmar a los padres. ¿Y en lo de la compensación del dar y recibir? ¿Es descompensado, por ejemplo, que si recibes mucho, por ejemplo, de los padres? ¿Recibir mucho de los padres si es descompensado con? Con dar, aunque no sea a los padres. Eso no, ¿no? Eso no. Por ejemplo, si tú has recibido mucho mucho, así lo voy a preguntarte de ti. Los padres, por ejemplo, estamos pensando en el reto. Y si luego, en lugar de devolver todo a los padres, si ese, luego, si tú das un poco más que lo que recibes, puede ser compensado que es porque lo has recibido de otra parte o tienes que recibirlo y darlo del... Mira, es un temazo, es un temazo, sí. Sí, es decir, si tú recibes mucho de alguien, es a ese alguien que le tienes que compensar. Aunque la vida también equilibra muchas cosas. Son dos aspectos, son diferentes niveles de verdad. Vamos a catalogarlo así. Un nivel de verdad es que si tú vas al dentista y el dentista te arregla los dientes, ¿le pagarás a tu dentista o le pagarás al otro que no tiene nadie y no tiene dinero? Le pagarás a tu dentista, que es el que te ha hecho la labor. Entonces, si alguien te ayuda, ¿le ayudarás a este alguien aunque no necesite ayuda? ¿O irás a ayudarle a otro porque necesita ayuda? Ahí está, es como lo del dentista. Tiene, aunque esta persona... O sea, tú debes responsabilidad a la persona y debes a la persona que te ha ayudado y que te ha dado. Pero no quita que también puedas ayudar al otro, pero cumpliendo tu responsabilidad. Energéticamente hay que entender eso. Porque lo mismo, pues, no irás a darle al dentista o al carpintero que te ha hecho el mueble el dinero que le tendrías que dar a este a otro porque el otro no tiene. Son, claro. Es que a veces es como... Yo voy a una iglesia que me encanta, que es Montserrat, que es muy próspera, que es muy abundante, que tiene mucho dinero y en vez de donar a esa iglesia me voy a otra que está pobre y que no tiene nada. ¿Por qué no lo tendrá? Eso no quita que yo pueda dar a Montserrat, que es donde yo voy, y además de a la otra. Mi pregunta es que si no hablo de nada de la otra, ¿se te descompensa o no? Sí, y ese es un tema, sí, se descompensa mucho. Es decir, cuando tú das a alguien o a algo y esta persona o esta entidad no te puede dar nada a cambio, no le estás haciendo un favor, le estás complicando la vida. Y a ti también se te está descompensando. Sí, y a ti también se te descompensa. Porque la vida es cuestión de dar y recibir. Entonces, esto es muy... O sea, ayudar a alguien, donarle un dinero a alguien que sabes que no te lo podrá devolver, cuidado. Tú puedes ayudar a esa... Yo, por ejemplo, lo que hago a mí, gente que me ha venido me ha dicho, oye, pues, por ejemplo, necesito esto, necesito aquello, pues yo lo puedo ofrecer, lo ofrezco, pero buscamos una forma para que no quede deuda entre nosotros. Me da igual, yo no te pido que me devuelvas, yo que sé, mil euros. Pero, ¿tienes huevos? Pues, oye, ¿por qué no me das huevos durante X tiempo? Busquemos una forma de compensar eso para que ambos estemos libres de deudas. Porque esto crea vínculos a nivel de plexo que no son sanos. Vínculos relacionales que no son sanos. Y que bloquean la abundancia. Y hablando del dar y al recibir, esto está bloqueando abundancia. Si tú tienes deuda con algo, o con alguien, o alguien tiene deuda contigo, bloqueas la abundancia del otro y de ti. No haces un favor a las personas... No haces un favor dándoles pescado, sino enseñándoles a pescar. Y esto está ya cada vez más claro. Es que es un temazo, yo lo sé. Sí que sí, pregunta. Yo repito la pregunta porque así queda grabada. ¿Te refieres solo a la materia? Me refiero a todos los niveles. A nivel material, al tiempo... Cuidado... Eso, por ejemplo, si tú cuidas a alguien que no te puede cuidar, por ejemplo, una persona con una enfermedad, y tú le cuidas, no necesitas que ella te tenga que cuidar a ti. Y no necesitas que te cuiden, no. Por eso. Pero... Y eso no te descompensa. Eso es... Mira, eso se le llama hacer servicio. Eso no es donar. Voluntariado. Una cosa es el karma yoga y el voluntariado, y la otra es el donativo, la donación. Cuando tú... Fíjate que es diferente la energía que se va a mover. ¿Y vos material? Correcto. Y el donativo es una energía material, y es una energía que tú ganas el dinero trabajando. Es decir, tú ganas el dinero a cambio de tu tiempo, a cambio de tu salud, a cambio de tu esto, a cambio de tu tal. Ganas dinero a cambio de tu inteligencia, de tus estudios, de tu dedicación. Ese dinero lo puedes invertir en muchas cosas, porque tú, para ganarlo, has invertido muchas cosas. Ahora, cuando tú haces servicio, eso ya es... O sea, se ve desde otro espectro. O sea, tú puedes hacer servicio sin recibir nada. Tú haces servicio y puedes... Y recibir nada material. Material. Puedes recibir muchas cosas a otros niveles. Es eso, pero no... Claro, aprendizajes y tal. Aún así, yo también he visto descompensarse eso. Es decir, yo he visto descompensarse gente que hace mucho servicio para otros y nadie hace servicio para ellos. O alguien que recibe servicio de mucha gente y no hace nada para esas personas, también hay una descompensación. Entre uno y otro. Entre uno y otro, claro. Claro, claro. Y ese es un tema, porque si un enfermo... X, ¿no? Yo qué sé, me viene mi abuelita. Mi abuelita estaba enferma y yo la cuidaba, pero yo había recibido mucho de ella. Bueno, unas... Es una compensación, ¿no? Es un dar y recibir... No necesita que me... En su momento y tú se lo estás volviendo ahora. Exacto. Ahora, una persona enferma, sola. Por ejemplo, me viene en Barcelona. Hay asociaciones que cuidan de personas solas, inmovilizadas en apartamentos altos y sin ascensores. Bueno, un show. Gente que vive en domicilios muy complicados para moverse y hay voluntariado que van y les llevan comida, les hacen la compra y les preparan la comida y les cuidan y les va la peluquera y les peina y hay una cadena de voluntariados. Bien, esa persona, hay las que cuando tú vas son agradecidas, te cuentan cosas, te atienden... De muchas otras formas, te devuelven lo que le están recibiendo y otras que son desagradecidas, que... ¿Qué pasa? Que al final la gente no quiere ir a los que son desagradecidos. O sea, hay muchas formas de dar y recibir. Sí. Pero hay que saber... Y la abundancia, esta es una de las grandes leyes de la abundancia. La abundancia, una de sus grandes leyes está en el corazón. Pero en el corazón equilibrado. Hay mucha gente que da y da porque se quiere sentir héroe. Y eso es egoísta, no es equilibrado. Porque es como que se vacía y tampoco se llena a sí mismo. No, no, absorbe la energía del otro para alimentarse. Esto se llama vampiro energético. Y esta sociedad muchas veces funciona mucho así. Ven que yo te salgo. ¿Sí? Uno tiene... Yo conozco muchas técnicas de sanación. Pero si la persona que tengo al lado, yo le puedo ofrecer, decir, Rosa, yo podría ayudarte en esto, en esto. Si quieres, me pides. Yo se lo anuncio. Pero no le digo, venga que yo te ayudo, venga que yo te ayudo, venga que yo te ayudo. No. Ofreces y si la otra persona quiere, te lo pedirá. Ahí se queda en equilibrio. Ahora, el ir detrás, ofrecer, ofrecer... Al final, es un desequilibrio también. Fijaros muy bien, porque hemos estado mirando varios puntos, pero realmente la abundancia del dar y el recibir es clave. En la base de ellos, ¿no? Así. Sí. Es... Chao. Que vaya muy bien, chicas. Mañana. Hasta mañana. Mañana. Entonces, sí, el punto, ese es un punto clave. El dar y el recibir es compensado con el chakra básico, que es el que nos va a dar la estructura, el tal. Serían clave. Prosperidad estaría en saber estar aquí, abundancia de tener, creatividad, coraje, buenas relaciones, pero estar equilibrados. Luego ya vendría la parte superior es en garganta, saberlo comunicar, saberlo expresar de forma sana. Pues yo puedo tener muy buenas ideas, una fuerza increíble, muy buena energía de empuje, paso a la acción. Sí, sí, yo lo hago, tal, tal. Pero cuando lo comunico, me caigo. No sé expresar mi mensaje, no sé decir lo que quiero, lo dices mal, te salen las cosas que no tocan. Garganta. Por eso os digo, la abundancia está en el equilibrio de todo. Y eso sucede, porque la garganta es eso, es decir, comunicarme con los otros, o por ejemplo, estoy creando una empresa, lo tengo todo, pero no tengo la, no sé cómo comunicar lo que quiero ofrecer. No sé qué mensaje de marketing tengo que desarrollar, no sé cómo tengo que hacer esto, no sé cómo... Y ahí está la garganta, a respirar allí, que es lo que bloquea que te comuniques adecuadamente. Eso es otro gran tema, la comunicación. Ahí recomiendo mucho el libro de Marshall, Comunicación no violenta, se llama. Sí, porque realmente pienso que te da unas bases interesantes. Sí, somos muy violentos. Que somos muy violentos en la comunicación. Muchas veces sí, y siempre culpamos al otro y al de fuera. Y además nos parece normal. Yo me doy cuenta de que soy violenta y hay un punto de violencia que ni lo detecto cuando lo estoy haciendo, porque es como un cotidiano. Es muy... Es muy usual. Sí. Y también va por culturas, ¿eh? Pero luego cuando te lo piensas o cuando lo... Estás tranquilo en tu casa, dices, joder, aquí te he desbarrado totalmente, ¿no? Me ha pasado. Y que no eres consciente de ese momento, dices, joder. Y luego vas a casa y dices, joder. Es que aquí yo creo que lo he dicho mal, porque además lo notas. Energéticamente se nota. Cuando uno es muy agresivo en el habla, se nota. Claro. Claro, pero por eso hay que estar ahí, está el mindfulness, ¿no? Esta técnica tan de moda que básicamente es atención plena. Es... Cuando voy a hablar, cuando lo hablo, cuando lo digo y cómo lo voy cambiando. Somos humanos, todos cometemos errores. Primero no os culpéis, porque luego viene el látigo, ¡pam! No pasa nada. Lo cambiamos en el momento que lo detecto. Si no lo detecto, no lo puedo cambiar. ¿Sí? Y ahí estamos. Fijaros, la abundancia está equilibrada en todo. Luego tengo el ajna, que es el foco, la visión del futuro. Me veo, me proyecto. Si ya tampoco me veo en mi proyecto, ¿para qué voy a expresar qué? Y hacer no sé qué. Si no me veo en eso. Si no soy capaz. Si no me sé proyectar en un escenario en el que yo me siento allí. ¡Ole! Ahí es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, equilibrio en todos los aspectos. Equilibrio también en el sistema nervioso. O equilibrio con mi propósito en la vida. Yo seré abundante cuando me alineo a mi propósito en la vida también. Es como un conocido, que me encanta que es de astromédico, ¿no? Él me decía una vez, es como si tú fueras un limonero y te empeñas en dar higos. Que no vas a dar higos, ni uno. Pero media vida ahí que quiero dar higos, que quiero dar higos, que quiero dar higos y que quiero dar higos. Hasta que un día dices, creo que soy un cítrico. Creo que yo no soy un higo. Creo que soy un cítrico. Y luego tienes que descubrir qué cítrico eres. Y cuando te das cuenta que eres un limonero, dices, pero ¿enano o de los grandes? ¿De los que van con luna? Y ahí te vas ubicando y te vas sintonizando con lo que realmente eres. Cuando descubres que eres un limonero o enano, que haces limones grandes y que son limones de piel gordita. Y lo tienes todo claro, ¡fum! Abundancia absoluta. ¡Ping, ping, ping! En todo. Entonces lo comunicas claro porque está claro. Y entonces todo se va a dar. Pero es un proceso de equilibrio de todo nuestro ser. Así que para atraer la abundancia en la vida yo os recomiendo que empecéis a relacionaros con todos los aspectos que os definen en la vida. ¿Sí? Fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Pues nada, mira. No, es un proceso. Yo no digo que sea fácil. Pero cuando alcanzas ese punto es increíble realmente. Pero también a la vez hay que estar siempre atentos porque nuestra tendencia no es de estar siempre equilibrados. Es de fluctuar. Cuando dices con los aspectos que nos definen en la vida, ¿a qué te refieres? Los aspectos que nos definen en la vida son tanto el aspecto de cómo yo me anclo en la vida con el chakra básico... O me desanclo. O me desanclo, exacto. Es un autoconocimiento. Autoconocimiento de todos mis aspectos, lo que me den. Porque hablo de chakras porque al final cada uno de los chakras lo que nos está es mostrando un aspecto que me define en la vida. ¿Cómo yo me comporto con el enraizamiento con la vida, con la practicidad, con el dinero, con lo estructural? ¿Soy estructurado o no soy estructurado? ¿Cómo está mi vida en el chakra básico? ¿Cómo está mi vida en el chakra sexual? Conocer sobre los chakras muchas veces nos ayuda a conocernos. ¿Cómo es mi relación con lo creativo? ¿Cómo es mi relación con el movimiento? ¿Cómo es mi relación con lo genital o sexual? Porque es cierto que la energía sexual no se basa en el acto sexual, pero también déficit de sexo o pensamientos negativos acerca del sexo o lujuria acerca del sexo van a ser dos extremos también. ¿Dónde me ubico? Porque eso también movilizará mi energía sexual, que al final es la energía que a mí me está moviendo y creando, porque es la energía creativa. Ese autoconocimiento, ¿no? Y ahí sí que os invito, no un día, dedicar una semana a observar todo aquello respecto al chakra sexual, en vuestra vida cotidiana, en vuestro hacer. Cuando pensáis sobre sexo, ¿cómo lo pensáis? Cuando veis personas que os atraen sexualmente, ¿cómo las sentís? Cuando pensáis en creatividad, ¿cómo lo veis? Cuando estáis ante una hoja en blanco y decís, voy a hacer esto, ¿cómo te sientes? ¿Eres capaz de plasmarlo o no? Y observar y respirar cada uno de esos aspectos. Es como, vamos a sanar una semana lo que está relacionado con lo sexual, otra con lo chakra básico, otro con el ombligo, el digerir la vida, el almacenar la energía, ¿soy capaz de tener suficiente energía almacenada o no? ¿Cómo tengo el punto este de cuando como, cuando una emoción me llega, la digiero bien, no la digiero bien? Y todo esto a la hora de trabajarlo con la respiración. Es mágica la respiración. Y realmente es para mí una de las medicinas más poderosas que tenemos como seres humanos. Y ahí es esos aspectos que nos definen, ¿no? En el ombligo tenemos la digestión, en el plexo lo relacional, ¿cómo me relaciono con el entorno? ¿Soy agresivo, no? Lo que decíamos, o soy amorosa, o soy cerrada, o soy demasiado abierta. ¿Cómo me relaciono conmigo misma? ¿Me escucho a mí misma? ¿Me doy espacios propios donde yo estoy conmigo? Ese tomarte el té contigo mismo, he quedado para tomar el té conmigo. No, no, hoy no puedo quedar, porque he tomado el té. ¿No lo habéis hecho nunca? Es como probar, quedar un día a la semana con vosotros mismos, en la agenda reservada, quedo conmigo. Y tenéis un ratito en el que os dedicáis a vosotros, incluso a diario, ¿eh? Estaría muy bien quedar con uno mismo, porque al final vamos tan separados de lo que realmente somos. Quedar con, tomar un té con vosotros mismos. Con un espejo. Menuda, ¿verdad? Pues os lo pongo de reto. Mira, es que es asombroso. A mí me encanta. Mira, yo lo hago a menudo, sobre todo en la mañana, cuando tengo que ir a la oficina en Barcelona, y pues por tráfico o lo que sea, voy ya antes, una hora antes casi, y hay muchos días que no le digo a nadie que he llegado. Me voy yo sola al bar, me siento allí, me tomo un té conmigo misma. Y me observo, y me valoro, y me pienso, y me hablo, y en voz interna. Si no, no me dejarían entrar más a la cafetería. Y me tomo un té conmigo misma. Esa relación también es básica. El cómo te relacionas contigo es el cómo se relacionan los otros contigo también. ¿Sí? Y ahí están esos aspectos, me refería. Que nos definen. A mí me define eso, me define el cómo yo me relaciono con esto, con lo otro, el cómo yo siento esto, el cómo yo siento aquello. Pero si yo no me doy espacio para conocerme, y me entretengo en conocer todo lo otro, me pierdo algo muy interesante. Y muy cercano. ¿Sí? Y la abundancia se basa en que si yo descubro, y entiendo, y me conozco, en ir corrigiendo aquello que me desvía de lo que yo soy. Cuando yo estoy equilibrada en eso, en ser un limonero, enano, de limones grandes, amarillos y con piel gordita, y ya me tengo claro eso, daré los mejores limones que hayáis visto en todo el barrio. Mientras tanto, estaré luchando para dar higos. Y tendré una pareja aquí y diré, higo, higo, y el higo no sale. ¿Sí? Somos así. Pero falta de estar con nosotros y conocernos. Y la abundancia se basa en estar bien alineados. ¿Sí? Entonces, os hago ese reto. Tomar un té con vosotros, a poder ser mínimo una vez por semana. ¿Os parece posible? Pues no sé qué hora es, pero... 9 menos 20. Tú ves los aspectos, los trabajas y todo, pero después igual la gente no te vea. Si tú te trabajas y te transformas energéticamente, energéticamente, la gente te va a ver así. Pero si crees que te has trabajado y no lo has hecho, porque se ha quedado en el plano mental y no en el ejecutivo, entonces es cuando hay ese error de concepción. Muchas de las terapias y muchas de las técnicas New Age trabaja solo desde el mental. Pero hay que ejecutar. Por eso os digo, respirar al menos, llevarlo al plano físico-etérico. Respirar, escribir, hacer sanación, hacerlo como queráis. Pero técnicas prácticas, realmente la respiración es una de ellas. Hay muchas más. Y os podría tener aquí horas y horas hablando de técnicas. Pero no se basa en tener un armario o un apartamento lleno de técnicas, sino una tan sencilla y económica como es la respiración de usarla. No solo te quedes en el mental. Detecta lo que hay. Y una vez lo detectas, inhalas, desintegras, expulsas, rellenas con energía fresca y transformada y vas haciendo cada día. Y esa semillita que brota hoy la limpias. Y la que brota mañana también. Y vas limpiando, porque aunque te creas que has solucionado una cosa con una sola vez, no es verdad. Hay que insistir, insistir, insistir. Somos campos abonados de muchísimas semillas con la misma concepción. Buda decía que cuando tú plantas una semilla de arroz, nace un tallo con 100 semillas más. Se esparcen y de cada una, nace un tallo con 100 más. Tú va, limpias una y te crees que las has limpiado todas. Hay constancia, 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 constancia. Y no permitir, ¿no? Que seguir plantando más de estas, sino limpiando las que van brotando. Al principio brotan, sale el tallo y dices, no, 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 pum, se esparcieron de nuevo. Pero poco a poco vas detectando que cuando ya empieza a germinar, dices, mmm, empiezo a sentir que voy a actuar así, o que voy a pensar, o voy a hacer esto. Y ya cuando, antes de que haya florecido, lo detectas y lo eliminas y creas ya esa tendencia, allí empiezas a dominar esa tendencia insana en ti. Pero no te puedes despistar, porque como te despistes, pum, tallo y otra vez, plof. Y eso es la constancia del trabajo personal y espiritual. Sí, así que... Y poco a poco verás cómo va cambiando todo tu entorno. A medida que tú cambias, tu entorno cambia. A medida que tú cambias, el entorno empieza a verte diferente. Luego hay un factor importante respecto a lo que compartes, y es que a veces el propio entorno complica el cambio. Porque proyectan que tú eres así o que tú eres así. Y van plantando semillas. No es que esta persona es así, no es que esta persona es así, no es que... Y eso se llega a ti también. Obviamente. Y eso es lo que se llama un ataque energético, o un mal de ojos en otros términos. Cada vez que alguien... Cortar el vínculo, pides a Arcángel Miguel que corte vínculo, o tú mismo intencionadamente cortas vínculo con eso, y no solo limpias en ti, sino que limpias aquello que otros puedan proyectar en ti, sea en quien sea. Entonces ya no solo respiras por los chakras, sino por toda la aura. Inhalas, exhalas, y emanas a través de todos los rayos de la salud de tu sistema. Tú eres como un sol, ¿no? Lleno de rayos. Y esos rayos conectan. Hay vínculos que te conectan con las personas. Pues cuando haces eso, limpias y sanas también, lo que otros perciben de ti, respeto ese aspecto en concreto. Podemos ir a muchos niveles. ¿A el Arcángel San Gabriel? Miguel, Miguel, Miguel corta vínculos. Sí, la espada de Miguel, corta, corta y corta. Arcángel Miguel va con la espada azul y la capa, es majestuoso. Es muy bonito, a mí me cae muy bien. El Miguel. ¿Eh? El domingo. El domingo. El domingo tiene más fuerza. No, pero los arcángeles, cada uno... Ah, pensaba. Tienen un día. Sí, sí. Y una llama. Y la llama azul es la del arcángel Miguel. La del cortar. Has dicho el domingo. Nos dice Rosa. Ahí el domingo todos. Venga, arcángel, venga. El domingo es el día, ¿no? Sí, el trabajo. El domingo. Oye, tienen todos. ¿Los domingos? ¿Los domingos? Es que son la llama, ejemplo, de colores. Por ejemplo, el Miguel, el domingo. ¿Mire? El Javier, el lunes. Luego, Chamuel, el martes, de Rosa. Y así todos. Que son San Germán. Aquí estudiar San Germán, chicos. Vaya. ¿Sí? Entonces, es un trabajo, pero la abundancia se basa en eso, ¿eh? Se basa en ese equilibrio, se basa en estar, se basa en trabajar y en constancia. ¿Bueno? Así que lo importante aquí es el equilibrio. Y tomar un té con vosotros una vez por semana. Hacer servicio a uno mismo. Tanto servicio a los otros. Que a veces nos perdemos por ayudar a otros, ¿eh? Y... ¿Qué pasa con uno? Y os dejo con esa reflexión. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.